Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge Y tenemos nuevo parche entre comillas ¿Por qué? Pues bien, van a meter un parche entre comillas a los technical servers ¿Qué pasa? Que este parche no se sabe cuando lo meterán en el juego principal, ¿vale? Se supone que es sobre el tema del fuego amigo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay cositas que no me quedan muy muy claras ¿Vale? Porque no sé, hay cositas que no... como que veo algunas en todo esto, ¿vale? Vamos a leer todo esto y ahora vemos las dudas que tengo Dice, blog del desarrollador, fuego amigo devuelto Como he dicho, trata sobre el fuego amigo Vamos a ver qué van a implementar porque no es realmente como... Como se dijo en un primer momento, ¿vale? Lo han puesto diferente y lo han puesto de... no sé Está guay, ¿vale? Es como una mezcla... no sé, ahora os lo explico Deck blog, fuego amigo, reflejado El objetivo de este sistema es contener el impacto de los jugadores Que hacen mal uso de la mecánica del fuego amigo Y al mismo tiempo, mantener un grado de flexibilidad en casos involuntarios Reuniremos datos y comentarios de la partida de los modos igualados y casuales en el servidor de pruebas E insistiremos en ello antes del lanzamiento en el servidor principal Aquí lo he dicho, no sé cuánto tiempo va a estar puesto en el servidor de pruebas, ¿vale? Se supone que esto salió ayer, pero no Eso... mira, aquí veis que pone 18 de 3, ¿vale? Pero no, esto lo han metido hoy No se sabe hasta cuándo lo meterán Y, bueno, no se sabe si lo meterán tal cual está aquí en el juego principal O no lo meterán, ¿vale? Yo supongo que estará disponible en una semana y media, dos semanas, ¿vale? Más o menos lo que suelen tardar en probar una cosa y luego meterla en nuestra técnica server Si gusta, porque como aquí he dicho, esto van a... Bueno, a testearlo, ¿vale? Impacto sobre los infractores Dice, con el fuego amigo devuelto, cuando un jugador dispare a un aliado o a un rein Aparecerá un mensaje en la pantalla del jugador que cometa dicha infracción Pone que rival, en plan, dice, no dispares a tus aliados Sí, pues sí, prácticamente, don't shoot your allies Dice, lo mismo ocurrirá si el jugador utiliza el dispositivo especial de su agente Para herir a un compañero de equipo Por ejemplo, el mal de ojo de maestro o el dron de electrochoque de Twitch Lo dicho, ya sea disparando con tus propias armas o con tus habilidades Por ejemplo, con el dron de maestro o con el dron de maestro Con la torreta de maestro o con el dron de Twitch, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú disparas a tus aliados Te va a poner en plan esto, ¿vale? En plan, no disparas a tus aliados Además de que va a poner el tema de fuego amigo Te va a quitar puntos Y como veis, al personaje al que estés disparando A la víctima seguirá recibiendo daño, ¿vale? Como de costumbre ¿Qué pasa? Dice, cuando se haya confirmado la primera muerte de equipo Todo el daño causado sobre los compañeros de equipo del jugador o su rein Serán devueltos a dicho jugador Esto lo que dice, en resumen, es que cuando tú mates a alguien Se confirme que has matado a alguien Todo el daño que hagas después será devuelto a ti ¿Vale? Pero es que esto no es realmente así, ¿vale? Porque vais a verlo ahora justo abajo A ver, mira Cuando un jugador use un dispositivo especial de su agente para infligir este daño El daño será devuelto al dispositivo en cuestión Es decir, si después de que hayas matado a un aliado Disparas a otra persona, por ejemplo, con la torreta de maestro La torreta de maestro será la que reciba el daño que tú has causado, ¿vale? Pues, si disparas con el dron de Twitch El dron de Twitch será el causante o, digamos, el culpable de ese daño Por tanto, se destruirá, se supone, ¿no? Ya que se supone que tanto la torreta de maestro y el dron de Twitch aguantan un impacto Así que se destruiría Dice, el jugador infractor recibirá un mensaje que le avisará de cuando se ha activado el fuego amigo devuelto Todos los jugadores de la partida recibirán la notificación de este cambio para el estado del jugador infractor Mediante los comentarios sobre el asesinato compañero de equipo Está un poco mal hecha la traducción, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay compañero Aquí pone, daño amigo devuelto activado ¿Vale? Lo que pone aquí arriba ¿Qué pasa? Que aquí es lo que yo veo en las lagunas ¿Vale? Aquí hay cositas que no terminan de convencerme ¿Por qué? Muerte de equipo confirmada por el equipo Durante las imágenes de la cámara de asesinato Es decir, durante la repetición de la killcam La víctima de la muerte de equipo podrá confirmar si el ataque ha sido o no intencionado Es decir, si la muerte que le han hecho ha sido queriendo o sin querer Dice, si el jugador confirma que ha sido intencionado Es decir, si el jugador confirma que ha sido una muerte queriendo de su compañero de equipo El fuego amigo devuelto permanecerá activo para infractor Si la víctima cree que no ha sido intencionado El fuego amigo devuelto se desactivará Dice, si la víctima no toma una decisión sobre la intencionalidad El fuego amigo devuelto se activará por defecto Vale, aquí es donde yo veo la laguna La primera, en resumen Cuando tú disparas a un aliado Te va a salir eso de no dispares a tus aliados Y te va quedando puntos y vas a seguir matando como siempre Cuando tú confirmas que has matado a un aliado Al que has matado, digamos, a la víctima Le saldrá el mensaje de Esta muerte ha sido intencionada Si tú le das a sí o a no Ahí ya, digamos, hay un veredicto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa en esos 10 segundos que dura la killcam? ¿Vale? ¿Qué pasa en esos 10 segundos En los que tú estás viendo si ha sido intencionado o no? El que ha... Bueno, digamos el que te ha matado Podría seguir matando ¿Vale? Porque si no hay veredicto De si es culpable o no culpable El que ha matado podría seguir matando Es decir, si ha matado a uno En 10 segundos puede matar a otros dos Si se le da la gana ¿Vale? A eso me refiero Con esto que ya hay una pequeña laguna ¿Vale? En plan Digamos que yo soy el asesino ¿Vale? Mato a un aliado ¡Pum! Mientras que el aliado ve el tema de Si ha sido intencionado o no Yo coge mato a otros ¡Pumba! Y mientras ahí se ve la killcam Para decir que si ha sido queriendo o no Mato a otros ¿Qué pasa en ese caso? ¿Vale? Es a lo que me refiero Hay una pequeña laguna Legal, por así decirlo Que es que no han explicado aquí nada La verdad No sé, no... No lo entiendo Pero bueno Dice, penalizaciones Cuando se haya confirmado Una muerte de equipo intencionada El fuego amigo devuelto Permanecerá activado Durante la partida En lugar de expulsar al jugador Prácticamente es un pequeño cambio Porque antiguamente Bueno, creo que ahora es así ¿Vale? Cuando tú disparas O matas a dos personas seguidas En tu equipo Lo que hace es que te expulse del juego Ahora no va a ser así Ahora cuando quieras hacer eso El primero lo vas a matar Y el segundo Lo que va a hacer es matarte a ti mismo ¿Vale? Tú disparas al enemigo Me lo he dicho Tú disparas a tu aliado Y en vez de hacerle daño a él Te lo haces a ti mismo ¿Vale? Ya dijimos O vimos un vídeo acerca de esto Cuando dijeron Hace un... No sé Hace tres semanitas o así Más o menos Dice Continuaremos con el seguimiento De las muertes de equipo Y podremos aplicar penalizaciones Apropiadas tras varias funciones Perdón Infracciones Lo he dicho He estado viendo así Nada más leerlo He dicho Pero que hay algo raro ¿Vale? En plan ¿Qué pasa si Si esa persona Que está viendo la Kirkkan Dice Vale Ha podido ser sin querer Mientras que está viendo esa Kirkkan El que le ha matado Está podiendo matar A todos del equipo ¿Vale? Y claro Como realmente no lo van a expulsar Del equipo Porque a uno Ha dado el verdicto De Si ha sido queriendo O no No ha sido queriendo todavía ¿Vale? ¿Qué va a pasar en ese sentido? No sé Dejadme por aquí abajo en los comentarios Que creéis que va a pasar con todo esto Si va a ser exactamente así De esta manera No lo sé Me parece algo bastante raro Me parece una muy buena medida Esta que han tomado De decir Vale Que mejor manera De decir Si ha sido queriendo o no Que dándole la opción a la víctima De Bueno De decirlo ¿Vale? Porque tú imagínate Me ha pasado en una partida De matar a dos aliados sin querer En la misma ronda ¿Vale? Porque se ponen en medio O por mucho Mucho estrés Por así decirlo En el momento Y los he matado ¿Qué pasa? El juego puede entender Como que yo estoy haciendo Team killing a propósito Entonces coge y me expulsa No En este caso lo que hace Es pregunta a los que he matado Y si dicen que no he sido No he sido intencionado Que no he sido queriendo Pues no pasaría nada ¿Vale? Se seguiría normal y corriente Por cierto Lo que han dicho también por aquí Si resulta que soy culpable En plan Que lo he hecho queriendo Ese fuego amigo Va a aparecer en el fuego Mejor dicho En el bando aliado Como que El Lo ponen justo por aquí Si El fuego ¿Cómo lo dice exactamente? La actuación en español Vale El fuego amigo de vuelto Ha sido activado Vale Tal cual Está guay La verdad es que está guay Pasa que No sé No creo que sea esta la solución Porque aún así Obviamente el tío Va a poder matar a una persona Si o si Vale ¿La solución cuál sería? No lo sé muy bien Pero Es que realmente No hay solución para esto No podemos meter en un juego Como Rainbow Six No sé No puede haber Fuego amigo No sé Yo no lo veo sinceramente No sé cómo explicarlo realmente Pero no No sé cómo podría cambiarse esto Porque el fuego amigo No lo puedes quitar Más que nada Porque es un juego bélico Tú imagínate Que hay un tío Que se quiere inmolar En defensa Va contra los aliados O por ejemplo Mismamente Vamos a poner un Yo qué sé tío Cuando alguien quiere matar A otro cuerpo a cuerpo Y hay un aliado Que le quiere tirar el C4 Muchas veces el aliado No le explota el C4 a la cara Porque si no mata a su compañero Pues aquí Eso se va a quitar ¿No? Si se supone Vale No sé si me explico No sé Es bastante complicado Cambiar el tema del fuego amigo Mucha gente dice que lo quiten Pero claramente No pueden quitar en un juego de guerra El fuego aliado La verdad No quedaría nada bien Más que nada Porque entonces Cuando tiras un fuego decapitado Si no hay fuego aliado Lo que vamos a hacer Va a ser rusher ese fuego Cuando tiras humo con smoke Lo que vamos a hacer Va a ser meternos todos En el humo de smoke Siendo aliados Vale A eso me refiero No pueden quitar el fuego amigo Vale ¿De qué manera pueden cambiarlo? No lo sé Pero ¿Esta es una posible solución? Sí Pero no es la definitiva Yo creo No sé si esto lo llegan a meter En algún momento Pero bueno De momento lo van a meter En los technical server No ha dicho dónde No se ha especificado Cuando lo meterán En el principal No Dice que van a reunir datos Van a meter Esto Los technical server Y A saber Vale Se supone que esto Lo pusieron ayer Pero no Esto lo he puesto hoy Hace escasos minutillos Vale Así nada Vamos quedando por aquí Este videito Ya sabéis ¿Qué os parece esta nueva medida? Era algo que A ver Que sí Que nos esperábamos Sobre el tema del fuego aliado Pero no es como nos dijeron Es decir Que la han variado ¿Creéis que será así Cuando salga en el principal? Yo creo que no Que la van a seguir variando Porque esto no creo que sea la solución La verdad Más que nada por lo dicho En el momento que tú has matado a uno En ese momento puedes matar a otros dos o tres Y te da la gana ¿Por qué? Porque el tío todavía no ha visto la kilka Vale En fin chavos Le vamos a ir haciendo todo esto para aquí Así que sí Y nada Ya sabéis Como he dicho al principio Un buen like se agradece Suscríbete al canal Si aún no estás suscrito Porque queremos llegar A 200.000 suscriptores Antes de verano Y creo que estamos muy muy cerquita Así que nada Un placer Lo dicho Un buen like se agradece Suscríbete si no lo estás todavía Y en fin chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y déjame por aquí abajo Que opinas al respecto de todo esto Adiós ¡Suscríbete al canal!